La IFA titico pa' que sepa' Tu, tu, tu la conoces un titico Tu la conoces un titico Saban que tu la hacía rigo Tu pensaba que tu tenia la mata Pero tu no la haces rigo na' Tu no la haces rigo na' Tu no la haces rigo na' Sigue tu camino y no mire pa' atrás Tu la conoces un titico Pero tu no la haces rigo na' Tu no la haces rigo na' Tu no la haces rigo na' Sigue tu camino y no mire pa' atrás Tu no la haces rigo na' Tu no la haces rigo na' Tu no la haces rigo na' Sigue tu camino y no mire pa' atrás Tu no me tienes en esa camilla Yo, con la tica, a ti yo, te muestro tanto Yo pensaba que tu tenia tu talento Pero eso es por culo Tu no la haces rigo na' Tu no la haces rigo na' Lo que haces de arriba de mi Tu no la haces rigo na' Lo que haces de arriba de mi Lo que haces de arriba de mi Tu no la haces rigo na' Tu no la haces rigo na' Lo que haces de arriba de mi Tu no la haces rigo na' Lo que haces de arriba de mi Tu no la haces rigo na' Tú no la haces rigona, tú no la haces rigona Si a tu camino mires pa'lá Pensaba que tú eras la diva caliente Pero niña tú tiflando, tus palitos ya no sientes Pensaba que tú eras la de comentario Como de ti se hablaba, tú eras la dueña de patio Oye, ya te dije que era con gorra, con queradina Tengo el choronco, oye, quítate el mello Que tú sabes que es de fútbol, tú sabes que es de roncola No tengo que traer pichas de cantina Todo el mundo pa'ládona No me dicen que saltaría mi persona Quédate a todos matando ese rigona Pero tú no la haces rigona, tú no la haces rigona Tú no la haces rigona, si a tu camino mires pa'lá Pero tú no la haces rigona, tú no la haces rigona Tú no la haces rigona, tú no la haces rigona Si a tu camino mires pa'ládona Si a tu camino mires pa'ládona Oye, que me escapé pa' que sepa Tú le conoces a ti, disculpa que sepa Tírale con mi trajeta que está fascinito Está fascinito, tírale con mi rádona Pero tú no la haces rigona, tú no la haces rigona Tú no la haces rigona, si a tu camino mires pa'ládona Pero tú no la haces rigona, tú no la haces rigona Tú no la haces rigona, tú no la haces rigona Si a tu camino mires pa'ládona Yo te lo oye que leía disparar, que leía disparar Le ingresar en tu mismo hospital Oye, mira, mira, un fantamón Oye, ah, un fantamón Ya tú me conoces, ¿qué más compones? Oye, el dueño, ah, este fucking reggaetón Uah, tú la conoces un titico